La, 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 la vida sonidera Dim, 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 dimensión E-e-e-x Que bonito, que bonito por ahí Si los, bueno, pues los indicas, eh, con ahí Si le seguimos o no Llega la siguiente presencia de la De los demás hermanos, hermanos sonideros, por supuesto Continuamos adelante en este vuelto programa Para la gente que los acompaña, que bonito De firmaciones Pérez Más de rato la vida sonidera, por supuesto Está grabando para ustedes en este vuelto programa Continuamos adelante Filmaciones Pérez La, 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 la cámara que lo graba todo Vamos a ganar parejita esta noche Cumbia Cumbia Clemente TV Filmaciones Pérez Cumbia, cumbia Vamos a ganar sabroso Llega el amor de mi vida, Superboy Cumbia, cumbia Para que te chivees, Superboy No te lo creas Vamos a ganar Esta noche Ya llegó Frizi Events Y la Chukita Y la Chukita Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a ganar sabroso Esta noche Qué bonito Esa noche para ustedes Chani Reed Happy Birthday Oso TV El Señor del Sombrero Cumbia, 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 cumbia Y la Chukita Y la Chukita Y la Chukita Esta noche Vamos a ganar sabroso Vamos a ganar sabroso Cumbia Cumbia Esta noche Goza Sabroso Vamos a ganar sabroso Vamos a ganar sabroso Sonido Apocalipsis Vamos a ganar sabroso Vamos a ganar sabroso Vamos a ganar sabroso Vamos a ganar sabroso Esta noche Para Luzma Hoy los acompaña Raúl Vergara Cumbia 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 Vamos a ganar sabroso Vamos a ganar sabroso Esta noche Esa noche Para DJ Max Vamos a ganar sabroso Vamos a ganar sabroso Y la Chukita Y la Chukita Esta noche sonido apocalipsis Filmaciones Pérez Vamos a lanzar un abrazo Esta noche Esta noche Vamos a lanzar un abrazo Cumbia Viene el sonido Superboy Esta noche Vamos a lanzar un abrazo Esta noche Los vemos, abrazo Buenas noches Y bueno, pues claro, si no los digo adiós y hasta la próxima, por supuesto, los dejamos en bonitas manos de mi canalito Superboy Claro que sí, en este bonito, bonito programa, claro que sí, en bonitas manos del sonido Superboy Sí, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, señoras y señores, muy buena noche, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!